Amor Amor, sé que vas a partir No lo puedo impedir Si ya estás deshidratada Sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón aún late por ti ¿De qué sirvió darte a mí lo mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós No puede ser Que después de adorarte Quieras de mí alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer Que te brinde placer Y que te acariciar Pero Dios Que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás sin tu amor ¿De qué sirvió darte a mí lo mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós No puede ser No puede ser Que después de adorarte Quieras de mí alejarte No puede ser mi amor ¿De qué sirvió? No puede ser mi amor ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? No puede ser mi amor